¿Cuáles son esas características que debe tener un contador para que sea muy exitoso, para que le vaya muy bien en su carrera profesional? La pregunta es para Luis Fernando Martínez, que es el presidente de la Asociación de Contadores de la Universidad de Medellín. Él nos va a contar al respecto. Muchas gracias Juan por haberme invitado a tu importante programa. Saludes a toda la teleaudiencia. Con respecto al tema que queremos tratar el día de hoy, considero que es de vital importancia para todos los contadores públicos conocer los diferentes criterios o factores de éxito para poder servir con mayor eficiencia a las entidades que usan nuestros servicios. Luis Fernando, hay un factor fundamental que aplica para los contadores, pero también para todas las profesiones. ¿Qué es el que tiene que ver con esa capacidad para inspirar confianza? Muy bien. El tema de la confianza es supremamente importante en el desarrollo de la vida empresarial y laboral. En Colombia, por ejemplo, el contador público tiene una función social regulada por el Estado y efectivamente nos obliga a dar fe pública en muchos casos y por lo tanto eso requiere la necesidad de generar confianza con los actores empresariales. Estamos manejando permanentemente información, información que en muchos casos puede ser información confidencial y eso requiere que los usuarios de nuestros servicios estén permanentemente tranquilos en el sentido de que podemos ser garantes de esa confiabilidad que tiene y esa reserva que tiene el manejo de la información. Y la comunidad en general debe estar supremamente tranquila cuando en actuaciones del contador público tengan que ver con la solución de problemas que involucran a toda la comunidad. Hay una virtud que debe tener todo contador, es la capacidad de ser analítico y sobre todo de transmitir esa información de manera racional, clara, auténtica. Hablemos de eso. Si nuestra función primordial es una función muy comunicacional, es una función donde nosotros interpretamos las realidades económicas, manejamos ese volumen de información económica y social de las organizaciones y entonces es supremamente importante analizar adecuadamente la información, ser críticos en el manejo de todos los recursos que se tienen desde el punto de vista de la información y tener un razonamiento claro y lógico para poder aportar en toda la toma de decisiones que tienen los diferentes usuarios de la información. En un tema como la contabilidad que cambia permanentemente, un factor fundamental de éxito es el de estarse capacitando permanentemente. Pero bueno, aquí hay que decir que no solo en contabilidad, sino también de manera multidisciplinaria. Sí, uno de los factores de éxito de los contadores públicos tiene que ser el tener la capacidad de estudiar permanentemente, de ser creativo en buscar los recursos para aprender nuevas tecnologías. Las organizaciones se dan a la información y se dan a las estructuras jurídicas de la sociedad. Todos los días están permanentemente saliendo normas en materia tributaria, normas en materia laboral, normas en materia comercial, normas desde el punto de vista civil y penal en criterios de poder probar determinados hechos que se presentan o se suscitan todos los días en las organizaciones. El contador público tiene que estar permanentemente actualizado, tiene que estar lo suficientemente ilustrado para poder generar esas luces en la toma de decisiones de las organizaciones. Es más, en la actualidad algunos proyectos se han tramitado aquí en Colombia para que el contador público cada cinco años tenga que hacer una recertificación de su profesión y, lógicamente, garantizarle a la comunidad en general que es una persona apta y capacitada para ejercer sus funciones. Fernando, usted nos menciona que también un contador, además de ser muy racional, tiene que tener buena dosis de creatividad y de ingenio. Evidentemente, la creatividad y el ingenio es supremamente importante en el momento de abordar las diferentes problemáticas que tienen las organizaciones. El contador público debe ser la mano derecha del gerente y de quien tome decisiones dentro de la organización y eso requiere ser creativo para poder analizar dentro del contexto las diferentes situaciones que se van presentando y ser muy analítico y responsable en el manejo de esa información para que efectivamente las decisiones que se tomen sean las más adecuadas en beneficio de la sociedad y de las organizaciones. Para una adecuada organización y, sobre todo, productividad de ese contador es muy importante su capacidad de gestión y también dotes de liderazgo, pero eso además lo debe combinar con sensibilidad con la tecnología, que es un aliado indispensable para todo contador. Muy bien. Es supremamente importante dentro de las actividades que desarrolla el contador público, dado los grandes volúmenes de información que se manejan actualmente y las diferentes tendencias en aspectos de carácter socioeconómico, que el contador público sea muy organizado en el manejo de esa información, que recurra a los diferentes medios tecnológicos para procesar oportuna y adecuadamente la información, que esa información sea una información inteligente, que realmente le sirva a los usuarios y cuando hablo de usuarios no es solamente el empresario, el dueño de la organización, sino también los administradores, los trabajadores, los clientes, los proveedores, las entidades financieras y el Estado, que es un garante importante dentro del manejo de la información, porque el contador público cumple una función desde el punto de vista tributario muy importante para que las organizaciones puedan interactuar con el Estado y se cumpla una función social adecuada. Indispensable es la capacidad de liderazgo en el manejo de los diferentes procesos. El contador público debe conocer la totalidad de procesos de la organización y mirar cómo la información que está produciendo va al servicio de todos los procesos organizacionales. Es un factor fundamental, esa capacidad de producir información inteligente y además de transmitir adecuadamente la información que el usuario está requiriendo. Es un factor de éxito importante. Querer y amar lo que uno está haciendo, por eso hay que meterle una dosis altísima de pasión y ese es uno de los secretos que hoy nos amplía Luis Fernando para ese contador exitoso y feliz. Es fundamental, si uno no ama lo que quiere, no produce lo que es necesario. Nosotros los contadores debemos de amar nuestra profesión y todas las áreas que tengan o que sean afines a ella para poder efectivamente que nuestro trabajo sea un trabajo que le sirva a la sociedad y poder cumplir con una función social que nos ha encomendado la razón misma de nuestras actividades, que nos ha encomendado la regulación, en el caso colombiano y en casi todos los países de Latinoamérica, la función del contador público es un factor fundamental para las organizaciones y para el Estado como garante de la sociedad. Yo pertenezco, soy el presidente de la Asociación de Contadores Públicos Egresados de la Universidad de Medellín. Es una institución que lleva 43 años al servicio de la profesión. Nuestra universidad, la Universidad de Medellín, tiene su programa de contaduría pública que ya lleva 53 años en el mercado. Desde hace 43 años, unos visionarios contadores públicos que iniciaron esta labor aquí en la ciudad de Medellín tuvieron la iniciativa de crear la asociación que actualmente está interactuando permanentemente con los egresados, con los estudiantes y con las directivas de la universidad buscando fortalecer no solo la profesión, sino también la parte académica de tanto estudiantes como egresados de la universidad. Tenemos una sede cerca a la universidad en el barrio Belén La Palma y estamos haciendo permanentemente discusiones abiertas para el público en general sobre los temas relacionados con la profesión. Estamos generando capacitación permanente y estamos apoyando a la universidad en todos los programas que tengan que ver con el desarrollo profesional y la integración de los contadores públicos. Igualmente participamos permanentemente en las discusiones de las leyes y proyectos de ley que se tramitan que tengan que ver con temas relacionados con la profesión. De todas maneras, todos los contadores públicos de la ciudad y del país son bienvenidos en nuestra institución. Luis Fernando, muchísimas gracias por ese tema tan interesante que sabemos que va a ser muy útil para los contadores que ven este programa en diferentes países. Gracias Juan, infinita gratitud de parte de nuestra institución por habernos dado la oportunidad de compartir con ustedes y de tocar temas relacionados con nuestra profesión. Para nosotros es muy grato poder compartir con ustedes en este especial programa. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!